Sí, efectivamente, la verdad que es un motivo de mucha alegría poder estar aquí hoy en este refugio que se construyó para trasladar personas que sufrían las inundaciones. Suceden dos cosas importantes, la primera, que cada vez hay menos familias damnificadas por las inundaciones, por la política de construcción activa de vivienda que tuvimos, de traslados, y también que cuando no hay inundaciones este lugar permanece ocioso, entonces lo que necesitamos era darle una utilidad y hacerlo con un fin educativo y recreativo. Para eso fue que nos contactamos con el Ministerio de Educación de la Provincia, con el Consejo General de Educación, y conseguimos los cargos docentes para que aquí se abra un jardín maternal que pueda realizar el preescolar para muchos chicos. Teniendo en cuenta también la problemática del barrio El Silencio, que está aquí al lado, donde hemos hecho una fuerte intervención en todo lo que tiene que ver en infraestructura de servicios, tanto agua, cloacas, cordón cuneta, desagües pluviales, viviendas nuevas que ya estamos entregándolas a la gente, pavimento también que hemos realizado y hay un cambio sustancial. Pero también ese cambio en infraestructura tiene que ir acompañado por un cambio y una mejoría social que permita la inclusión real de muchas familias al sistema. Por eso es que se decidió en este lugar hacer este jardín matrón infantil. La vida cuenta también que muchas madres y padres van a trabajar en la zafra, tanto de citrus como de arándanos, o también en la recolección informal de residuos y llevan a sus chicos al trabajo porque no tienen dónde dejarlo. Aquí van a tener un lugar donde van a tener la educación necesaria, la contención social, la contención sanitaria y también educativa, como les mencionaba, para que puedan realizar sus tareas escolares. Y lo estamos inaugurando ahora en esta época con un recreativo verano que acaba de funcionar, con piletines, con juegos didácticos y también, por supuesto, con normas de convivencia, de higiene, que son también fundamentales a la hora de lograr un proceso inclusivo, como el que venimos realizando en toda la zona. Recién pasé por el barrio El Silencio, que era un lugar paradigmático de Concordia, un estigma que tenía la ciudad de Concordia, donde siempre éramos noticia por la zona de pobreza, hoy el barrio El Silencio es otra cosa. Hay un centro integrado comunitario con médicos, con odontólogos, con kinesiólogos, con toda la contención social que se necesita, como les decía, con ya las viviendas entregadas, con proyectos productivos en marcha, con proyectos de cambio también de todo el campo del abasto, porque también estamos interviniendo en el cerramiento del campo del abasto. Ya estamos comenzando, está todo listo, hoy comienza aquí el recreativo y las vacaciones son para todos, son para los chicos que viven en el centro de la ciudad, pero también son para los chicos que viven en otros barrios, como aquí en El Silencio, que van a poder tener piletines, juegos didácticos, profes, que les van a enseñar las buenas prácticas en educación física, y también una dieta alimentaria que va acompañada con todo esto, porque también hay la alimentación correspondiente. ¿Va a funcionar a la mañana y a la tarde? Funcionan turnos, turnos el recreativo y la idea es darle la máxima ocupación, también se dotó de mobiliario, de sanitario, de toda la infraestructura que como se puede ver, es de primera línea.